Cuando se habla de noche Si el cielo desierto les suena la flor Cuando se apaguen las voces Que dan sombras alas a tu desamor Así será que nos encontraremos Correando las nubes La caña de alas No aromillaron y no sé qué Con mi mente me sabrá llevar Sin pensar Sin pensar Sin pensar Cuando se abra la noche y el cielo desierto enciendará Cuando se apaguen las voces y las sombras traerán tan crudo sabor Así será que nos encontraremos borrando las luces del caña verán Para un millón y Dios en tu corriente me sabrá llevar Sin pensar 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 Son Es Son 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 ¡Gracias! ¡Gracias!